Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Budocarrera con el Manchester United. Hoy terminaremos la primera parte de la temporada, esa que llega hasta el mercado de invierno, donde por fin podremos hacer fichajes y ventas para nuestra plantilla. Pero antes quedan varios partidos de la Premier League, de hecho muchos, porque sabéis que la Liga no para en el periodo navideño. Bueno, y también tenemos que cerrar esa fase de clasificación de la Champions. Aquí veis Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle y Barley en Newcastle. El Newcastle pobre. El Newcastle pobre, no el Newcastle ahora de Arabia Saudí. Bueno, aquí es el Newcastle pobre que todos conocemos a día de hoy. Y el que debería estar en la zona baja de la clasificación. Chicos, ¿he dicho a la Juventus? No sé si he dicho a la Juventus, es el Atalanta, este rival que tenemos. Para cerrar la fase de grupos de la Champions. Una fase de grupos donde somos primeros independientemente ya del resultado en esta última jornada. Pero aún así lo vamos a hacer en simulación visual. Vamos a sacar algunos, por no decir a todos los suplentes. Y vamos a intentar sumar puntitos en liga, porque estos partidos van a ser todos en simulación rápida. Los cinco en simulación rápida. Problemas. Cinco partidos consecutivos en simulación rápida. Problemas. ¿Vale? Problemas. Problemas, porque ya la conocemos. Es absolutamente aleatorio que ganemos o no el partido. Así que, cuidado. Vale, mucho, mucho cuidado. ¿Derrotaréis al Bérgamo Calcio? Pues lo intentaremos. Lo intentaremos. Lo intentaremos al Bérgamo Calcio. La Atalanta de Bérgamo. Ese equipo que, bueno, se puede clasificar o no. Si ganamos nosotros, le podemos hacer un favor al Villarreal. Hombre, a mí me gustaría, si es posible, hacerle un favor al Villarreal. Hombre, Villarreal, equipo español, ¿no? Me gustaría hacerle el favor al Villarreal. Para hacerle el favor al Villarreal, como mínimo debería empatar y que el Villarreal gane su partido, ¿no? Que se entiende que va a ganar a Young Boys. Entiendo yo que va a ganar a Young Boys el Villarreal. Pero quiero pensar que sí. Vamos a ver el equipo, chicos. Vamos a ver el equipo. Y, puf, es que aquí voy a cambiar incluso al portero. Va a jugar Edding Henderson. Sí, 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 sí. Es que aquí voy a cambiarlos a todos. ¿Están bien físicamente? Sí, pero bueno. Vienen varios partidos ahora de la Premier. Y al final, bueno, es que... No nos jugamos nada. Es que no nos jugamos nada. Entonces, los titulares que descansen, los suplentes, que muchos no están jugando demasiado, tienen aquí sus minutos, tienen su partidito. Y todos contentos. Sí, todos contentos. Es que los voy a cambiar a todos. A todos. Y de hecho, vamos a convocar. Vamos a convocar. A ver, Mati H, Mata... A ver, Phil Jones... A ver, los voy a convocar... Los voy a convocar porque, bueno, podríamos sacarlos... No, igual... Igual si juega, los ve alguien y después los quiere fichar, ¿no? Vamos a convocarlos simplemente por eso. Y después, Dialo, que es un jugador que tiene buen potencial. Este sí quiero que juegue. Y del resto, hay alguno así... A ver, un segundo. Alguno así con un potencial que destaque. Elanga tiene 80. Mengi tiene 82. Es central, Mengi. Bueno, podemos convocarlo. Sí, podemos convocarlo, sí. Y después tenemos a... Megbree84, Sortair84 también. Megbree es este MCO y Sortair es este extremo. Bueno, vamos a dejar a Cristiano fuera. Y... Vamos a dejar a Phil Jones fuera. Y ya está, ¿vale? Nos llevamos a estos chavales que son los tres... O los cuatro. Que mejor potencial tienen, ¿vale? De lo que tenemos ahí en el equipo. Y además, Mati, Chimata. Que bueno, ya veremos si tienen minutos y si hacemos algo con ellos o no. El tema... A ver. El tema de instrucciones. Solo toca instrucciones de los interiores, ya lo sabéis. Tres de ataque equilibrado. Entra al remate. No, que no entra al remate. Que espere el rechace. Eh... McTominay. Sí, McTominay que sí entra al remate. Que McTominay mide... No sé si casi dos metros, ¿no? A ver. ¿Me he tirado triple? No, 1.93. Casi dos metros. Vale. Pues ahí lo tenemos, chicos. Eh... Begbe Gamocalcio. Atalanta. Eh... Manchester United. Eh... Vamos a ver este partido. ¿Quién cierra las fases de grupos de la Champions? Ojalá con 15 puntos, oye. Ojalá que los suplentes consigan a hacer un buen partido y ganemos. Lesión de Edinson Cavani. Lesión menor. Minuto 2. Voy a dejarlo. A ver qué pasa. ¡Ojo! Qué bueno el recorte del centro de Dalot. Y el gol de Jesse Linga. Pues al descanso, chicos. 0-1. La verdad. Es que estamos dominando. Eh... Tampoco hemos tenido muchísimas ocasiones claras. Pero sí estamos dominando el balón sobre todo. Y no estamos permitiendo que la Atalanta se acerque. Ahí aparece lo del minuto 2 de Cavani. Parece que no ha sido nada. Ha sido una lesión menor. Pero sigue jugando. Así que para adelante. ¡Qué bien Cavani! ¡Qué bueno el recorte de Cavani! Se dispara al primer palo. Ahora que consigue el segundo. Pues... Gol de la Atalanta. Prácticamente en una de las primeras veces que llegan. Gol de Malinowski. Por dos. ¡Oh! ¡Qué buena la dejada atrás de... Aníbal. Que creo que es más... O no lo sé. Aníbal. La dejada atrás de Aníbal para Cavani. Que ha hecho el tercero. ¡Qué bien diálogo! ¡Qué bien se ha ido en banda el centro para Cavani! Y Patrick. Del uruguayo. El matador. Pues... Le hemos cascado 4 a la Atalanta. Así sin despeinarnos ni nada. Tres de Cavani. Que parecía que se había lesionado. Pero vamos. Que no. Y un gol también de Jessy Linga. Oye. Pues... Pues muy bien. Pues muy bien, tío. Le hemos cascado 4 a la Atalanta con los suplentes. Ya lo habéis visto. Incluso con Diálogo. Que ha salido después. Aníbal también ha dado una asistencia. Una asistencia de cada uno. Una de Diálogo. Otra de... De Aníbal. A ver. Aníbal. Aníbal supongo que es nombre. A ver. Aníbal. Ya se me ha quedado aquí la duda. Aníbal es... Es nombre de... De Magbri. No sé cómo se pronuncia exactamente. Megbri. Megbri. Perdón. Eh... Aníbal Megbri. Vale. Aníbal Megbri. Pero en los partidos aparece Aníbal. Bueno. Te llamaremos Aníbal. A partir de ahora te llamaremos Aníbal. Que es más fácil que tu apellido. Vale. Pues asistencia de Aníbal. Con esa dejadita para que van a ir. Asistencia también de Diálogo. En ese centro. Eh... Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo que podía ir bien. Lo que podíamos controlar nosotros. Simulación visual. Los problemas vienen ahora. Porque vienen 5 partidos seguidos. En simulación rápida. Aquí vienen los problemas. Aquí vienen los problemas. Vamos a ir al primeros contra el Norwich. Décimo séptimo. Luchando por la permanencia. Luchando por la permanencia. El Norwich. ¿Vale? ¿Vale, no? El Norwich. La permanencia. Simulación rápida. Norwich. City. Manchester United. Son 5, eh. Y son 5. Y son 5, eh. Y son 5. Y ya empezamos. 2 a 2. 3 tiros. 5 oportunidades de nosotros. 7 tiros. Empatados. Y son 5, eh. Y son 5, eh. Y ya empezamos, eh. A ver cuánto ganamos de 5. A ver cuánto ganamos de los 5, eh. A ver cuánto ganamos de los 5. Bueno, nos seguimos distanciando de los primeros en la liga porque evidentemente con estos resultados de mierda, contra equipos de mierda, pues se complica. Se complica. Eh, sí. Mira, el solteo que fue a Europa League, ronda preliminar. A ver. No aparece nada. No aparece nada. Y aquí aparece ahora el de la Conference League. A ver, ¿me pones un cuadro o algo? Vale, vale, vale. Pues no pasa nada. ¡Ah, que me ha tocado el Madrid! ¡Ah, que me ha tocado el Madrid! Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo el Madrid? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque esto me parece de coña. Esto me parece de coña. ¿Quién es Madrid? ¿Qué hace Madrid segundo? ¿Quién ha pasado primero de ese grupo? ¿El Inter? A ver, vamos a hacer un repaso. PSG Manchester City. No me podía tocar el City. El Elfist fuera de Europa. El Brujas al Europa League. El Liverpool Atlético de Madrid. Me podía tocar el Atlético de Madrid. Cero puntos el Milan. Flipo. Sporting Besiktas. El Dortmund fuera de Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Champions? ¿Qué pasa con la simulación de este juego? ¿Qué pasa? El Ajax y el Dortmund fuera. Y el Sporting Besiktas en octavo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Milan fuera de Europa. Último cero puntos. Dortmund fuera de Europa. En este grupo que debería ser primero. ¿Qué pasa? El grupo del Madrid. El Inter primero, el Madrid segundo. Bueno, nos podría tocar el Madrid. Bueno, nos podría tocar el Besiktas. Y nos podría tocar, de momento, el Atlético de Madrid también. Bayer-Barça. Nos podría haber tocado el Barça. El Benfica cero puntos también. ¿Qué es esto, tío? De nuestro grupo. Mira, pues había pasado al Villarreal. Ya está el Villarreal. Le hemos hecho el favor al Villarreal en la última jornada, ganando el Atalanta con los suplentes. Me podía tocar el Sevilla. Wolfsburgo primero. Lille tercero. El Salzburgo fuera. Y me podía tocar el Juventus. Me podían tocar prácticamente todos. Menos el City. Me podría haber tocado cualquiera. ¿Los cinco españoles han pasado segundos? Los cinco españoles han pasado segundos. Increíble. Sevilla segundo. Villarreal segundo. Barça segundo. Madrid segundo. Y Atlético de Madrid segundo. Todos segundos. Todos los españoles segundos. Y después estaban Besiktas. Besiktas y Juventus. Aparte de los cinco españoles. Y me toca el Madrid. No hay equipos para tocarme. Me toca el Madrid. No estaba el Besiktas, ¿eh? No estaba el Besiktas para tocarme. O el Sevilla. O el Villarreal. No, el Villarreal no estaba en mi grupo. El Villarreal no estaba en mi grupo. Vale, claro. Me podían tocar los cuatro españoles. Besiktas o... O Manchester City. Pero incluso... Es que me ha tocado... Es que me ha tocado mejor. Es que me ha tocado mejor. Bueno, no sé si el mejor. Estaría ahí con el Atlético, creo yo. Ahí, ahí con el Atlético. Creo que la Juventus claramente por debajo. No, yo diría que el Madrid es mejor. Sí. Diría que el Madrid es el mejor que nos podía tocar. Y nos ha tocado. Pero es que además da la casualidad de que en el modo carrera de Madrid me ha tocado el Manchester United. Es que en el modo carrera de Madrid me ha tocado el Manchester United y en el modo carrera de Manchester United me ha tocado el Real Madrid. En octavos. Esto es increíble. Esto es increíble, tío. Esto no lo vais a ver jamás. Yo creo que esto no me ha pasado nunca, tío. No me ha pasado nunca que en dos series simultáneas me toque enfrentarme en la primera ronda contra el equipo de la otra serie. Creo que no me ha pasado nunca. Sí me ha pasado evidentemente de estar con el Madrid y que me toque el equipo de otra serie. Pero no me ha pasado que en esa otra serie me toque el Madrid también. En la misma ronda. Eso no me ha pasado creo que nunca. Y a ver, aquí pueden pasar muchas cosas. Puede ser que caiga eliminado a las dos y al mismo tiempo pase mi Manchester United pero sin ser yo el entrenador de ese Manchester United y pase el Real Madrid aquí sin yo ser el entrenador del Real Madrid aquí. Puede pasar eso. Sería curioso. Y me tocaría los huevos para que nos vamos a engañar. Me tocaría mucho los huevos. Bueno chicos, estoy haciendo cambios. Ya me estáis viendo. He quitado a Varane, a Pogba y a Cristiano. ¿Por qué? Porque van mal de resistencia, la verdad. Van bastante cansados los tres. El resto están más o menos todos por encima de 90. Vamos a mantenerlos. Y como aquí, da igual los cambios que haga. Da igual titulares, suplente. Da igual todo. Renforma en Manchester United aquí. Es que da igual todo. Es que no sé. Dos a cuatro, ¿veis? Es que... Es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Dos oportunidades y dos goles en contra. Siempre. Una efectividad de los rivales... Máxima. Ocho tiros nosotros. Ha marcado Pogba. Ha marcado Cristiano. Joder, los dos. Los dos los he dejado en el banquillo. Los dos han marcado... Bueno, es que Cristiano ha hecho dos goles. Es que Cristiano ha hecho dos goles. Pogba a uno. Y Bruno Fernández el otro. Vale. 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 Quería dejar a Cristiano descansando. Ha jugado media parte. Quería dejar a Varane descansando. Creo que Varane también ha salido. Quería dejar a Pogba descansando. También ha salido. Nada pasa, chicos. Fiesta. 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 Aquí en la Premier League. Riesgo de perder seis jugadores. Cuando acabe mi último partido, empezamos a ver estos temas que son muy interesantes. Pero antes, quiero acabar mis partidos. De hecho, acabamos el 29 contra el Marley. A partir del día 30, entramos en modo mercado. Todavía no. Brighton, Hope Albion, décimo noveno. Bueno, actualmente en puestos de descenso. Estamos escuchando, ¿no? EA Sports. Estamos escuchando EA Sports. Sí, ¿no? Estamos atentos. Décimo noveno. ¿Vale? Décimo noveno. Me voy a cargar a Shaw. Me voy a cargar a Marcus Rashford. Y para adelante. No voy a quitarnos el banquillo. Creo que es bueno que el banquillo tenga mucha media. Creo que es importante también, ¿eh? Creo que es importante que el banquillo tenga mucha media. Aunque arriesgue a que el juego decida sacar a Rashford como ha hecho antes de Juan Cristiano. Vamos en casa. Old Trafford. Contra el Brighton and Hope Albion. Décimo noveno. Joder, tres a dos. ¡Otra vez tres tiros y dos goles! Tres tiros y dos goles. Dos tiros y dos goles. Un tiro y un gol. Por favor, déjate tocarme los huevos, tío. ¡Qué precisión! ¡Qué efectividad tienen los rivales siempre, tío! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Es increíble, tío! Bueno, ha marcado Welbeck y Mwepu. Y para nosotros ha marcado Harry Maguire. Rashford. Rashford, que lo he dicho. Y Alex Telles. Ahí está, ¿vale? Telles, Telles. Algún día aprenderé cómo se pronuncia el nombre de este jugador, ¿eh? Es que los brasileños, tío, van a otro rollo. Yo creo que ese español sería Alex Telles, pero no es español. Es brasileño. Chicos, queda una jornada para terminar la primera vuelta. Hemos superado, entonces no somos terceros. Estamos a dos en Manchester City, a tres en Liverpool. Si no nos hubiésemos dejado puntos de mierda, en partidos de mierda, seguramente seríamos primeros, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Si no nos hubiésemos dejado puntos en partidos de mierda, seríamos primeros. Partidos de mierda empezando por ese antes del Norwich. Es que con cuatro puntos ya seríamos primeros. Pues mira, el Norwich. Y a ver qué te encuentro yo por aquí, rápido. El Norwich y... Bueno, el West Ham tiene cositas. Y el Leeds. En la primera jornada. Por ejemplo. Newcastle, Manchester United, Newcastle de los pobres. Newcastle que está décimo octavo. Otro equipo en descenso. Por favor, queremos odiarlo. Vale, ya. Ya, la gracia de esta racha de cinco partidos la hicimos en el primero. Empatando. Eh... ¿Qué te quiere empatar? El contra el Norwich. Ya la gracia la hemos hecho ahí. ¿Vale? Y a Spots. Habéis hecho la gracia ahí. ¿Vale? Pero bueno. Estos partidos ya hay que ganarlos. Estos partidos hay que ganarlos. Méteme un montón de 3-2 como el del Brighton si te da la gana. Pero no me vengas a tocar los huevos. Y que hacemos el partido al Newcastle. Y un 9. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Venga. Vamos a ver si todo bien. Newcastle, el Manchester United. Madre mía, el equipo está... Uf. El equipo está a tope. El equipo está a tope. Descontento, Paul Pogba. Uf. Tema de renovación, eh. Vamos a dejarlo fuera. Si no está centrado en el partido. Paul. Si no está centrado en el partido. Minutos para Scott McTominay. Porque, Paul, te quiero centrado, eh. Te quiero centrado, Paul. Y si no estás centrado, no pasa nada. Te quedas fuera. Porque, dentro de poco, solucionaremos el tema de la renovación. Y, en principio, lo voy a renovar. Creo yo. Todo eso. Eh, vale. Chicos. St. James' Park. Newcastle United, de los árabes. Contra el Manchester United. Simulación rápida. Y han venido a hacer una gracia. Vamos. Ahí está. Un aplauso. Es que es para ponerse malo, eh. Es que es para ponerse malo, tío. Siete oportunidades de gol. Siete. Siete. Ellos dos. Dos. Y meten uno. Dos. Y meten uno. Dos. Siete. Siete. Pues nada. Y Sports ha decidido hacer la gracia contra Norwich. Y hacer la gracia contra Newcastle United. Y todos contentos. Pues nada. El Liverpool a tres puntos. Si es que, sin estas cosas, sin estas mierdas, seríamos primeros. Seríamos primeros. Sin dudarlo, seríamos primeros. Pero. El juego no nos permite ganar estos partidos. Empiezan ya los juveniles a tocar los huevos juveniles. Tíos, os vais a esperar a que termine el partido del Barley. Que os vais. Pues os vais a la mierda. Os vais a la mierda, tío. Os vais a esperar a que llegue yo al día 30 de diciembre. Y ahí entramos en modo mercado. ¿Vale? Pero antes de entrar en el modo mercado, como hemos hecho en el modo carrera de Real Madrid, os cuento. Hacemos en simulación visual los partidos contra equipos en competiciones europeas. ¿Vale? En liga, quiero decir. Estos equipos, a día de hoy, son Manchester City, Liverpool, Chelsea, en Champions. Leicester, West Ham United, en Europa League. Tottenham Hotspur, en la UE. UEFA, Europa, Conference League. Pues a estos equipos vamos a sumar, ahora que ha acabado ya la primera vuelta, los equipos que estén entre los 7 primeros clasificados y no sean ninguno de estos. Es decir, el Liverpool ya está, City ya está, Tottenham ya está, Chelsea ya está. Hay que sumar a los Wolves, a Oswald Vinius y al Arsenal. El Miquel Arteta. Chicos, dos equipos más que sumamos a la lista de equipos a los que nos enfrentamos en simulación visual. A los Wolves y al Arsenal. No nos enfrentamos en simulación visual en la primera vuelta, si lo haremos en la segunda, por su buen rendimiento en esta primera mitad de la temporada. Bueno, se cuelan estos dos, claro, porque West Ham y Leicester son octavo y noveno. West Ham y Leicester, no están entre los 7 primeros, se cuelan estos dos. También en el modo carrera de Madrid se han colado, por ejemplo, Athletic Club y Getafe, que no compiten en Europa. Vale, chicos, pues con esto visto, pues Wolves y Arsenal serán dos equipos más para la simulación visual de cara a la segunda vuelta. Y de hecho, ya tenemos ahí el primer partido contra uno de ellos, que son los Wolves. Segundo partido de la segunda vuelta. Pero antes, el Barley, décimo quinto, otro equipo que está... Otro equipo que está como está. Que está como está, que está en la lucha por el descenso. Pero bueno, como la simulación rápida hace lo que le da la gana, pues... Puede que no ganemos. Es probable que no ganemos el partido. Lindelof al campo también va a salir. Edison Cavani en lugar de Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano saldrá en la segunda parte, seguro. Y con esto, es que no voy a perder más tiempo. Manchester United, Barley. ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis tocarme los huevos? Vamos a verlo. Dios mío de mi vida, por favor. Por favor, tío. Cinco partidos y hemos ganado dos. Contra equipos que están todos en el descenso. O luchando por ello. Tres oportunidades y tres goles en contra. Cinco los otros y dos goles, tío. Es que esto es una vergüenza. Es que es imposible. De verdad. Os lo digo ya. De verdad, eh. De verdad, eh. Con la mano aquí en el pecho, eh. Es imposible que yo gane la premia. Si no hacemos simulación visual en todos los partidos, es imposible que yo gane la premia. Es imposible que yo gane la premia. Este partido en simulación visual es un 3 o 4-0 fácil. Esto en simulación visual es un 3 o 4-0 fácil. Y en simulación rápida perdemos. En casa contra el Barley. Yo intento no alterarme, pero es imposible no hacerlo. Es que es imposible no hacerlo. Es que es imposible no hacerlo, tío. Es que es imposible no hacerlo. ¿Qué decía yo al principio? A ver cuánto ganamos de los cinco, ¿no? ¡Hemos ganado dos! ¡Dos de los cinco! Y hemos ganado dos metiéndonos dos goles el Brentford en dos o tres tiros que han hecho. Y metiéndonos otros dos el Brighton en otros dos tiros o tres que han hecho. Y nos ha empatado el Norwich que estaba el décimo séptimo. El Newcastle que estaba décimo quinto por ahí también. O décimo octavo. Y el Barley que estaba décimo quinto. ¡Hemos perdido! Es que esto es una vergüenza, tío. Es que... ¿Qué hago yo con esto? Ah, de verdad lo pregunto. ¿Qué hago yo con esto, tío? Yo no puedo ganar la premia. Sí podemos ganar la Champions porque lo vamos a hacer en simulación visual. Pero yo no puedo ganar la premia, tío. No puedo ganar la premia haciendo simulación visual solo los partidos contra los mejores equipos. ¿Por qué? Porque contra Norwich, Newcastle y el Barley, que son de los peores, hemos perdido dos, cuatro y siete puntos. En total. Siete puntos hemos perdido. Siete puntos. Si tú a mí me sumas siete puntos, soy primero y con ventaja. Primero y con ventaja. Si a mí me sumas esos siete puntos. Primero y con ventaja. Vaya derrota contra el Barley. Madre mía. Habíamos perdido hasta ahora. Ese primer partido perdido en simulación rápida. Van varios empates, pero es el primero perdido. Los anteriores los habíamos perdido contra el Liverpool y Leicester. Pero es que esto es increíble. Es que esto... No puedo ganar la primera sí. Os lo digo de verdad. No puedo ganar la primera sí. Chicos, dejo el episodio ahí. Estamos a 30 de diciembre. Voy a hacer... No, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Siguiente episodio. Entramos en modo mercado. Empezamos a ver las ventas. Los juveniles que quieren subir. Y que subiremos. No creo que suba a todos los que me están pidiendo subir. Pero sí subiremos a los que destaquen, a los que sean buenos. Y nada. Pues chicos, dejados el episodio aquí. La simulación rápida me desespera. Me desespera. Y mucho. Y nos vemos próximamente con más. Más modo guerrera de Manchester United, del Monaco, del Madrid, o lo que sea, chicos. Chao.